Hola, mi nombre es Laurelena Pérez Luebano y soy trompetista. Soy originaria de Torrión, Coahuila, y aquí comenzó mi vida en la música. Desde muy pequeños a mis hermanos y a mí, mis papás nos metieron a clases de todo, de danza, de dibujo y de música. La cosa era aprovechar el tiempo. Yo comencé con clases de piano y en esta Academia de Torrión aprendí lo básico de música, a leer partituras, solfeo. Fueron mis primeras bases de música. A la par, cuando estaba como en segundo de primaria, en la escuela primaria donde estudiaba, hicieron una banda de gana y yo entré a la banda de guerra con la cordeta. En la Academia donde estudiaba piano había una pequeña orquesta y hacía falta trompeta. Mi maestro se enteró de que estaba en la banda de guerra y me dijo, ¿por qué no intentas tocar trompeta? Es muy parecido. No me agradaba mucho la idea, pero lo hice ya que me lo sugirió mi maestro, así que seguí su consejo y entré a trompeta. Siempre he estado en coros, así que más adelante cuando nos cambiamos a la ciudad de Santillo, por el trabajo de mi papá, entré a, mis papás nos buscaron igual actividades, así que entré al coro de niños de la Casa de la Cultura y seguí con la banda de guerra en la escuela. Más adelante fuimos a vivir a Monterrey, igual por el trabajo de mi papá y al igual que la vez pasada buscaron algo que hiciéramos por las tardes y le recomendaron la escuela de música. Pero aquí era diferente, ya que la escuela que le recomendaron a mis papás, sin buscarlo a propósito, era una escuela que ya, además de los talleres para los niños, tenía ya una licenciatura. Pero por lo mismo no era tan fácil ingresar, tenías que hacer un examen de ingreso. Como el único instrumento que, por así decirlo, yo sabía tocar un poquito mejor, era la trompeta, decidí hacer mi examen de ingreso a la licenciatura de trompeta. Pero mi idea original era, más adelante, cambiarme a la carrera de canto, ya que siempre me había gustado cantar y por el momento no tenía la edad suficiente para entrar a canto. Con el paso del tiempo me fue gustando cada vez más y más la trompeta y también gracias a mis maestros, Alonso Armenta y Susumu Araki, que ya no pude dejar la trompeta y sin darme cuenta terminé la carrera. Durante mi estancia en Monterrey, en la escuela, hice de todo. Seguí, como siempre me gustó el canto, seguí con el canto, estuve en el foro femenino de las escuelas opiniones, donde fuimos a muchos cursos y festivales dentro y fuera del país. También hice un curso de dirección orquestal, toqué de solista en las orquestas de la escuela, tanto en la juvenil como en la infantil, en la intermedia. También estuve en un grupo de música de cámara donde hicimos de todo. Recuerdo que hicimos música contemporánea, hicimos música barroca. A lo mejor era, yo estaba muy joven para hacer de todo eso, pero nunca perdí la oportunidad. Nunca dejé pasar estas oportunidades de tocar y hacer música, de todo. También mientras estuve estudiando la carrera, surgió un viaje, hubo unas audiciones y gané. Y me fui con un mariachi de gira por Europa. Recuerdo que fue mi primer viaje, a los 17 años, y lo disfruté mucho. Fuimos a Italia, a Serbia y a Austria. Más adelante, igual durante la carrera, fui a la International Women Brass Conference. Que no son tanto como clases, son más bien unas conferencias y una serie de conciertos. Pero lo interesante aquí es que son conferencias y conciertos impartidos por mujeres. Mujeres en el área de metales, que al menos aquí en México y creo que también en la mayoría de los países es algo poco común. Ya se empieza a ver cada vez más, pero no es tan común como ver a hombres en esta área. Entonces me sirvió de inspiración, me alegró, me dio motivación para seguir adelante. Ahí conocí a las pioneras en el mundo orquestal. Las primeras mujeres en ganar audiciones. Y tener que pasar por este proceso difícil de estar solo con hombres, ¿no? De que no creyeran que fueran a poder hacer el trabajo. Después de Susan Slaure, María Especiale. Y también conocí a Karen Gleesmith, que actualmente es una de las mujeres trompetistas que son principales en una orquesta en Estados Unidos. Más adelante también, gracias a estos cursos, fui conociendo gente. Y aquí surgió una invitación de formar parte de un quinteto de metales solo de mujeres. Por diferentes circunstancias no se pudo completar que fueras solo de mujeres. Hubo un chico, otro trompetista. Pero nos fuimos de gira igual. A Europa ganamos una beca, nos pagaron todo. Nos fuimos a Francia, Alemania y España. Aquí conocí a muchos trompetistas. Eric Ovie, Germán Asensi, Christian Lindberg, Jacques Mollet, Gui Turron, Enrique Crespo. Tomé clases con infinidad de músicos del mundo de metal, no solo con trompetistas. Y esto me sirvió mucho, ya que en este viaje conocí al que, acabando mi carrera, fue mi maestro de maestría. Así que terminando la carrera le escribí a este maestro a Germán Asensi para ver si me recordaba y ver si daba clases en algún lugar que tuviera ya sea postulado en maestría. Resultó que sí daba clases de maestría en España. Así que me fui a vivir dos años a España a estudiar mi maestría en trompeta solista, donde aproveché y exploré otro lado de la música que a lo mejor no había hecho tanto. Exploré con instrumentos diferentes, nada más la trompeta, vi el corto de acacha. Estuve experimentando con este nuevo instrumento, tocando conciertos diferentes. También hice música contemporánea. Estando en España tuve igual oportunidad de tomar muchas clases, entre ellos conocí a Gabor Tarkuby, que es, bueno, fue el trompetista principal de la Filarmónica de Bernín. También tomé clases con Maxo Marcández, doctor gran catedrático del área de trompeta. Y también, estando en esta maestría, hice audición para la Academia Cervantina, que se realizaba en México, para la cual me seleccionaron. Entonces tuve que venir a México. Regresé ahí unas semanas para formar parte de esta Academia Cervantina, donde tomé clases con el maestro Tim Maqueón. Conocí a Valentín Garvey, que también es un gran trompetista. Y se encontraba en ese tiempo viviendo en Frankfurt. Así que más adelante lo frecuenté otras veces y tomé clases con él. Entonces, la verdad sí estuve haciendo un poco de todo. También aproveché mi estancia en España. Toqué en artistas juveniles, toqué en bandas, toqué en un asamble de metales. Pertenecía a un foro de música antigua. Y pues aproveché, hice infinidad de cosas, tratando de aprovechar mi tiempo. Acabando la maestría, regresé a México. Y en el quinteto donde formé parte, con el cual viajé por Europa, el trompetista se acordó de mí y me llamó. Y me invitó a formar parte de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca. Así que acepté y me fui inmediatamente a Oaxaca. También en ese tiempo hicieron un Festival Internacional de Música en Carpún, para el cual también fui seleccionada. Y fui la trompeta principal de una orquesta que se formó nacional, solo por mujeres. También fue una gran experiencia. Y pues de ahí pasé a la ciudad de Boca del Río, que es donde actualmente me encuentro. Y formo parte de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río. Y también doy clases en la Orquesta Normonía. Y en la Escuela Libre de Música del IVEC, del Instituto Veracruzano de Cultura. Bueno, la verdad he hecho un poco de todo. Me acuerdo que en mis años de estudiante también tuve un programa de radio, de música clásica, donde informábamos los protocolos, hablábamos también de compositores, de obras, tratando de que fuera un programa ameno y fácil de escuchar para gente que no fuera del mundo musical, de tratar de acercarlos. Como les comenté, siempre he estado en coros, hice música de cámara con tetos, he tocado de solista y en orquestas. Así que la verdad, la música me ha traído muchos viajes y muchas experiencias que tal vez no hubiera podido vivir si me hubiera dedicado a otra cosa. Como lo comenté, gracias a la música he viajado y he conocido a muchas personas y he tenido muy bonitas experiencias. Así que espero que les ayude y les haya gustado.